Minutos después de la 6 de la mañana de este jueves, se dio la alerta de un accidente aéreo en una finca de Palma en la zona de Laurel en Corredores. En ese sector de la zona sur, una avioneta fumigadora tuvo problemas mecánicos, por lo cual tuvo que regresar a pista pocos minutos después de su despegue. El piloto, que fue identificado con el apellido Morera, se estrelló contra unas palmas, a 200 metros de tocar pista, provocando que la aeronave ardiera rápidamente. Las buenas maniobras hicieron que el hombre saliera por sus propios medios, tras este accidente. El hombre salió a fumigar un área de banano de Copetrabasur, con lo cual despegó del aeropuerto de Laurel y en dados tres minutos dio vuelta para atrás, buscando pista, y el señor abrió la descarga, descargó lo que es el líquido, y de ahí lo vi que se venía precipitando hacia la tierra, y de ahí de pronto a otro lo que fui a observar fue un poco de humo, en lo cual le dije a los compañeros que estaban conmigo que el avión había caído a tierra, entonces venimos a localizarlo a ver por dónde se encontraba, y gracias a Dios el piloto salió bien, solo golpes en el pecho, parte de la cabeza, el pecho, la mano, y son golpes y por el momento fue trasladado al hospital de la clínica La Cuesta. El hombre fue llevado a la clínica cercana con golpes varios. Para uno de los testigos, lo que se vivió este jueves en Laurel fue todo un milagro, pues el impacto fue duro, además destacó la experiencia del piloto para evitar una tragedia. Son milagros que suceden, bueno, él por ser con experiencia, él gracias a Dios se las ingenió para que no le pasara más. Al sitio se hizo presente la Cruz Roja y dos unidades de bomberos quienes se encargaron de la escena, en especial controlar el fuego que consumía la aeronave que iba a fumigar una zona bananera. Ha reportado a la oficina de comunicaciones de bomberos a eso de las 6 y 48 de la mañana la caída de una aeronave, ¿verdad?, tipo fumigadora, en el sector de Laurel, cerca de la pista de aterrizaje. Enviamos dos unidades extintoras al lugar, ¿verdad? Una vez que llegaron estas al incidente se ubican una aeronave al oeste de la pista, fuera de la misma, con problemas de fuego, ¿verdad?, y ya sin ocupantes adentro. Se procedió a trabajar al controlar el incendio y el paciente fue trasladado por ambulancias de la Cruz Roja en condición amarilla. Los hechos quedaron bajo investigación para determinar las causas exactas de este accidente.